bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción seguimos aquí con el álbum de osuna que acabé de sacar esta tiene imágenes esta canción con pedro capó más chiquita vamos a ver qué tal está osuna osuna ese es una extrañaba si extrañaba yo ir ese de negrito claro no sé ese pero a ver estos los ositos ahí qué no qué como que no tiene dinero badpony maldita pobreza le quiero comprar un merced a mi novia pero no puedo tengo dinero qué si chiquita qué qué ese intro muy buena intro muy buena intro es que sí sí no lo relacioné sí sí es que es eso hasta que sí y luego el otro pedro capó con el sonido este soy un pobre de amor no tengo para gastar te voy a dejar a ti mi amor no tengo para gastar pero es de gratis mi amor sí me servía este sonido eh sí me servía para donde se va a ir me sirve te qué explote que explote y pensé que como que me la iba a gritar eh pensé que se iba a gritar ahí una pero ok me sirve igual me sirve fue ahí fue ahí te voy a engañar soy un pobre diablo que no tengo para gastar pero es de gratis mi amor pero es de gratis mi amor es de esas dos canciones este con esas frases sí de que no tengo dinero pero mi amor te lo doy o sea toda esa onda también la de Camilo una que hay que tiene pobre diablo ese momento no puedo olvidarlo no tengo para toquear tu cuerpo pero para quererte eso no es necesario necesario pobre diablo ey tiene como esos tintes también como románticos o sea sí sí es que es full romántico de amor de amor de amor ese momento no puedo olvidarlo tengo para toquear tu cuerpo pero para quererte eso no es necesario necesario no es necesario es que el osito con los gogles con el visor este me encanta está bueno me encanta me encanta si 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 como no tengo un peso me pego y te robo un beso no llames la policía que este amor no tiene precio y eso es la primera colaboración que escuchamos donde él se avienta un verso al principio es que siento que en las otras dejaba primero que la otra persona lo empezara puede ser puede ser sí 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 no sé es que son estas letras con estas frases como chistosas o sea que se avientan ahí o sea que todo mundo lo entiende o sea no es como que una referencia de cosas de puerto rico de colombia lo que sea o sea es como todo mundo está buena está como de chill en cuestión de que está bonita está bonita está bonita está bonita está bonita es que esos coros son de los que puedes gritar de los que te aprendes los puedes andar gritando por ahí Sí, te los aprendes facilito ahí Sí, bien Es que entra dentro de los ritmos como Shield Pero es un Shield diferente, por ejemplo, a la de Tini Sí, diferente, diferente Sí, sí Yo ya no me esperaba como otra vuelta, otra versito de Ozuna Ahí está, ahí está Es el mismo pero como más rapidito, no sé Tiene una ahí y las bolsitas de Pedro ahí abandito Va como más rápido, es otra forma de clavarla A ver, a ver, ¿cómo vamos a seguir ahí? ¿Veo un poquito? Sí A mí me gusta Esa parte también va a ser pedajosa O sea, en general toda la canción está pedajosa Sí, o sea O sea, fácil de aprender Las frases que usa Claro, que la puedes dedicar Y que vas a ver por aquí ahí en TikTok Y todo Gondo usándola No sé No sé No sé qué esperar aquí Ahora sí me van a meter un poquito de eso Ok, él se aventó los nombres Ok, me sirve, me sirve Osutoshi también se va a aventar O sea, se nombró él Nombró a Ozuna Osutoshi El sonido es bien de las canciones de Pedro Caposa Este onda, este mood Sí, es que sí Pero este no lo sentí tanto Porque como también Ozuna es este tipo de cosas O sea, como que Como que sí lo sentí onda de los dos Muy bien Esta colaboración no me la esperaba Te mueves O sea, sí me sorprendió cuando la vi ahí en el tracklist En el tracklist Pero estuvo buena Me gustó Sí, sí, sí Muy para moverse Muy para moverse El mood está muy bueno Está divertido Está divertido Y está para dedicarse Y para cantarla El coro es bueno Está muy buena Está muy buena la verdad Bien Pues nada, eso fue todo por la reacción De hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y le abran nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós